El rol de un buen rey es jugar en soledad Su mazo en el ring fue repartido muy mal El rol de un buen rey es jugar en soledad Ya no me importa la gente o su historia Yo solo quiero tener mi gloria, gloria Sus fichas a mano que con sangre manchean Construyo un legado con rezos de un ayer Por eso aguantaré, pues quiero verlos arder De sangre es la trayectoria, a toda costa tendré mi gloria, gloria En exilio pronto me quedé De cada rival su muerte gozaré La cicatriz de donde yo sangré Me hizo reír al demostrar que yo valgo mucho más La ley del lugar consta de obedecer Mejor en ti cree y pondrán en ti su fe No lo pienses tanto, obedece bien Sus políticos son escoria, a toda costa tendré mi gloria, gloria Tú, tú quieres la fama y el poder Esto así es, contra el piso me estrellé Este imperio levanté y mejoré Por fin sirvió soñar ¿Cuál es su padre? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!